Muchas gracias Martín, buenos días para vos, para el equipo y para toda la gente que está del otro lado. Así es, nos encontramos en la esquina de San Martín y San Lorenzo, donde alrededor de las 9 de la mañana se registró un siniestro vial, aparentemente, digo aparentemente porque todavía no lo tengo confirmado, con consecuencia fatal. Hace instantes nada más acaba de liberar el tránsito que estuvo cortado durante más de una hora, aquí con las tareas del personal de tránsito y también de la policía corriente con los peritajes, un siniestro vial en el que estuvo involucrado un vehículo Renault Sandero Negro que venía circulando por calle San Martín y fue colisionado por una motocicleta Sanela C.P. Gris que venía sobre calle San Lorenzo, termina colisionando, venía a gran velocidad, termina colisionando de costado o con el automóvil Sandero, cuya persona que venía tripulando, nos va a comentar que solamente sintió el impacto, ya venía pasando sobre la esquina de San Martín y San Lorenzo y se encontró ya con el golpe y esta persona que lamentablemente no tenía el casco abrochado como corresponde al colisionar, al impactar el vehículo. Roberto, te quiero interrumpir brevemente porque tu relato es muy pormenorizado, pero como obviamente dijiste colisionó, quiero plantear la siguiente hipótesis. El Sandero venía por San Martín y la moto venía por San Lorenzo, o sea el pase por derecha tenía la moto. Exactamente. Que además este cruce, que es un cruce riesgoso porque generalmente la gente que viene por San Martín, no sé por qué, pero viene a velocidad importante y se olvida que por San Lorenzo viene gente por derecha. Lo que pasa es que te da el semáforo en Santa Fe y te metes ficha. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Además tenés un cruce de calles donde el asfalto de San Lorenzo es predominante sobre el asfalto de San Martín. Sí. O sea, el corte, el quiebre, donde tenés que bajar la velocidad está del lado de San Martín. Fíjate, ahí se nota claramente. O sea, San Lorenzo no tiene lomo de burro, por decirlo, claro, y San Martín tiene que bajar la velocidad porque tiene que enfrentar el cruce del asfalto. Ojo, con esto no estoy diciendo que la culpa la tenga el vehículo que venía por San Martín. Digo que las pericias se van a tener que tomar un buen trabajo para determinar bien las responsabilidades. De todas formas, qué lamentable es encontrarnos otra vez con un motociclista sin el casco. Algo tan usual, tan irresponsable, tan tonto a esta altura, porque las consecuencias son muy evidentes. Sobre todo porque tenía el casco, lo tenía puesto, pero no lo tenía abrochado. Lo tenía así, justo como están pasando los motociclistas por ahí, lo tenía así como, quien dice, como hincha. ¿Vos sabés que es una esquina emblemática? Y recordando, haciendo un poco de historia. El año 1995, por un accidente fatal en esa esquina, es que se determinó la obligatoriedad del uso del casco en la ciudad de Corrientes. Era intendente, precisamente Rubén Darío Casco. Fue en agosto de ese año donde una moto, una DAX, me acuerdo, un joven se mató chocando contra una camioneta. Y a raíz de ese hecho es que se llevó adelante la ordenanza, la pronta sanción y el uso obligatorio del casco, previo, digamos, a la ley nacional de tránsito que sí establece la obligatoriedad. Pero antes ya la ciudad de Corrientes tuvo esa norma a raíz de un accidente en esa misma... Porque 27, 28 años antes se sancionó una ordenanza por un accidente de esas características en esa esquina. O sea, fíjate qué triste casualidad. Sí, totalmente. Para cerrar el informe, Martín, se trataría a la persona que tripuló a la motocicleta 110 de una persona mayor de 40 años, despedido de a una, quien fue rápidamente trasladado por una unidad del 107 al hospital Escuela de nuestra ciudad. Estaremos atentos con respecto al estado de salud de esta persona. Bueno, Roberto, un abrazo grande. Gracias por tu aporte. Hasta luego. Bueno, lamentable episodio. Y qué curiosidad. Qué curiosidad este dato de la buena memoria de Diego Romero, ¿no? Cerrando.